¿Qué son las escuelas que funcionan en una casa? donde el día que llueve, se llueve más adentro que afuera y donde los chiquilines han puesto un cartel en la pared del lado de afuera que dice queremos estudiar con dignidad es por eso que también nosotros le pusimos dignidad nacional a nuestro movimiento porque la dignidad es una forma de vivir